La pregunta a la persona correcta es el eje fundamental del análisis sobre temas sensibles a los panameños. Así se genera conocimiento y se producen resultados en beneficio de las personas y las comunidades. Presentamos Sin Rodeos, el análisis sobre el tema de actualidad. En el análisis sobre el tema de actualidad, siendo las 7.13 minutos de la mañana, nos acompaña el diputado del Partido Revolucionario Democrático, Raúl Pineda. Muchísimas gracias, diputado, por atender nuestra invitación. Y comenzamos inmediatamente. Hoy es 7 de marzo. Hoy es la fecha en que se ha citado a nueva audiencia que se pospuso en el caso de la licenciada Zulay Rodríguez, que renunció a la curul de diputada el día del debate presidencial que se realizó en el domo universitario. Según ella, ya ella no es diputada. Usted hizo una consulta a la Procuraduría de la Administración, al Procurador Rigoberto González. ¿Qué se deduce de esa consulta? Ella, hoy, 7 de marzo, es o no es diputada de la República. Buenos días. Micrófono, por favor, don Raúl Pineda. Micrófono. Ahora, vamos a ver si se activa el micrófono. No, lo que hizo fue virar la cámara. Vamos a ver. Queremos la respuesta del diputado Pineda. El micrófono, por favor, Ian. No sé, o es allá. Ahora sí. Adelante, don Raúl. Buenos días. Bueno, lo primero que en mi calidad de diputado yo le hice una consulta al Procurador de la Administración porque esto nunca había pasado. Primera vez que pasa en la historia republicana de que un diputado renuncia por dos, tres meses a la diputación, pero sigue corriendo para el cargo de diputado. ¿Cuál era el procedimiento? El procedimiento es el que se ha hecho. Ella presentó una carta de renuncia a la Secretaría General. La Secretaría General le dio traslado a la Comisión de Creenciales. La Comisión de Creenciales tiene que conocer de la renuncia. Se tiene que llamar a una reunión ordinaria y ponerlo en el orden del día y emitir un concepto que al final va a aceptar la renuncia cuando se dé la comisión. Luego de eso se regresa, se le da traslado mediante una resolución a la Secretaría General y la Secretaría General pone en conocimiento al presidente de la Asamblea para que el presidente de la Asamblea notifique a Contraloría, a todos los organismos de que la diputada Zulay Rodríguez no goza de las prerrogativas ni ni goza de ningún, ni los salarios, ni nada de lo demás. Pero en este momento no se ha perfeccionado eso. O sea que ella hoy sigue siendo diputada de la República y recibiendo salario y todos los beneficios que recibe un diputado. Todas las prerrogativas que tiene un diputado. La diputada Zulay Rodríguez en este momento goza de todo, de todo ese esfuerzo, de todas esas prerrogativas que tiene ser diputado de la República. ¿Cuándo va a ser la sesión de credenciales para tocar este tema? Don Bárbaro, la comisión, esta comisión de credenciales, cuando yo llegué ahí había por ahí como 20 y pico de expedientes que no se tocaba. Entonces lo primero que hicimos, hicimos una reunión extraordinaria, no ordinaria, con los honorables diputados y diputadas y yo les ofrecí una metodología de trabajo para que se transparentara la gestión que se estaba dando ahí. ¿Por qué? Porque ahí habían casos, denuncias contra magistrados, contra el presidente, contra el vicepresidente y muchas de esas denuncias o algunas eran de propios diputados. Entonces, llegamos a la conclusión de que se iba a... que todo lo que pasaba en la comisión se iba a dar por orden de llegada. Enumeramos las fechas de todos los expedientes y cada cosa que pasa en la comisión se da por orden de llegada a la comisión. ¿Para qué? Para que mañana no se tocara un caso sobre una denuncia de un magistrado o una magistrada o del presidente que acababa de lleguear y habían otras que estaban estancadas. Entonces, sí vamos a tocar el tema de la diputada Zulay Rodríguez, lo vamos a tocar con la urgencia que se amerita, pero en el tiempo oportuno. O sea, no hay fecha todavía. No hay fecha. El lunes se está llamando a una comisión de credenciales. Ahí estamos ordenando lo que ha llegado antes de la fecha de la diputada Zulay Rodríguez. ¿Esto no puede interpretarse como un pase de factura por las diferencias que ha tenido Zulay Rodríguez con algunos miembros de esta comisión? No, no. Yo estoy por encima de estas cosas. Yo soy institucional. Yo no sé quién va a poner el dedo en la llaga para dañar a ningún compañero de la Asamblea. Aquí cada uno tiene que enfrentar sus situaciones jurídicas o administrativas. Yo creo que la diputada Zulay Rodríguez tendrá la capacidad de defenderse, de poder demostrar su inocencia. Yo creo en la presunción. Presunción de inocencia. A mí me han acusado. Si a mí me investigan, yo no voy a hacer lo mismo que han hecho conmigo. Yo creo que ella tendrá la capacidad y creo en la inocencia de la diputada mientras que no se haya hecho lo contrario. O sea, usted es abogado. Ella tiene hoy que presentarse a la audiencia en la Corte Suprema de Justicia. Ella debe presentarse hoy a la Corte Suprema de Justicia. Diputado, buenos días. Lisbeca Lescano le saluda. Se ha cuestionado en gran medida la utilización de los fondos de descentralización. ¿Cuál es la óptica de Raúl Pineda en torno al manejo y qué proyección tiene sobre el uso de los mismos en estos últimos meses que les queda a esta gestión? Y la transparencia y fiscalización que se le da a los mismos. Bueno, lo primero es que cada Junta Comunal y cada municipio tiene que hacer una acción ante la comunidad y ante la ciudadanía en que se gastaron los fondos. Fíjense, cada persona que ha manejado un fondo público tiene la responsabilidad de administrarlo transparentemente, transparentarlo en un sitio web y decirle a la comunidad en que se gastaron esos fondos. Yo creo que, yo sí creo en la descentralización, pero también creo en la transparencia de cómo se va a manejar cada uno de esos fondos a nivel nacional. ¿Usted pondría la mano en el fuego por el uso que se le ha dado a estos fondos o tiene sus dudas del manejo que se le ha dado? No, yo sigo creyendo en la inocencia como en el primer caso que me tocaste. Yo necesito creer en la transparencia de los alcaldes y representantes a nivel nacional. Cada uno tiene la responsabilidad que el pueblo panameño le dio y de manejar fondos es un tema delicado. Al final, cada uno tiene que responder por su acción. Diputado, hay lugares en donde han llegado millones de dólares, millones, pero no se ve ese dinero en obras, en proyectos. ¿Qué piensa usted de esto? Que los representantes de alcaldes, los ediles, tienen que salir a decir qué hicieron con el dinero. O sea, yo creo que lo más importante es que yo diga, primero, que se entregó el informe de gestión de uso de esos fondos. Creo que ya la mayoría de las juntas comunales los ha entregado. Lo que lo tienen que hacer es público. Lo que tienen que hacer es venir a programas como estos y decir en qué se gastaron esos fondos. El tema del clientelismo político. A usted se le señala mucho de promover el clientelismo político a través de donaciones, de regalos en su circuito en San Miguelito. ¿Cómo enfrenta a usted este tema? ¿Con qué tipo de argumentos? Porque sí, evidentemente, no se puede negar que usted ha estado principalmente en el mes de diciembre haciendo actividades donde regala a niños y adultos diversos tipos de artículos. Álvaro, no este año. El año pasado también lo hice. Y el año pasado también lo hice. Y siempre lo hago. Si fuese clientelismo lo hiciera en años de campaña. Lo hacemos con fondos propios, lo hacemos con donaciones de amigos. Y lo hacemos, como siempre lo hemos dicho, Dios nos bendice para que nosotros podamos bendecir a otras personas. Yo veo que se dedica mucho de eso, pero ¿por qué no? Le preguntan a las personas si la gente votara por eso. Yo ni conozco a la mamá de los 2.500 niños que se les dio la bicicleta este año. Y los del año pasado tampoco los conocía. Y los del año pasado tampoco los conocía. Pero esos niños son seleccionados con un equipo eficiente, social, privado, que no tiene que ver nada con política, pero que tiene que ver con mis empresas. Nosotros lo hacemos con recursos propios y lo hacemos porque cuando un niño tampoco tuvimos la oportunidad de tener una bicicleta. Hombre, si la gente piensa que la gente de San Miguelito va a votar por una bicicleta o por una bolsa de comida, está equivocado. La gente de San Miguelito sabe escudriñar, sabe calificar la gestión, sabe buscar la forma de ver quién es su mejor candidato para ellos. Y si la gente piensa o la ciudadanía piensa que los jóvenes van a votar por un vaso, por una bicicleta o por una comida, están totalmente equivocados. Hace un par de días yo hago una actividad que se llama Pregúntale tú mismo con jóvenes que han expresado no querer votar por mí. Y lo invito a un lugar, le doy un vaso muy bonito de uva que estoy promocionando. Y un joven me preguntó, ¿por qué eres clientelista? Yo le dije, mira, yo te he invitado aquí, te he regalado un vaso de uva, te he invitado a comer, estás comiendo conmigo. Mi pregunta sería para ti, ¿tú votarías conmigo por el vaso? Y él me dijo, de ninguna manera, bueno, esa es la respuesta del clientelismo. La gente no vota por eso, están equivocados. La gente no vota por eso. Bueno, diputado, quiero hablar de San Miguelito. ¿En qué ha cambiado San Miguelito? ¿Cuál es la situación actual de ese distrito? ¿Y qué se necesita para darle otra cara a ese distrito? Por otro lado, me interesa mucho conocer su criterio sobre su desempeño dentro de la Asamblea y por qué reelegir a Raúl Pineda. Y yo le agregaría al planteamiento importante que hace el ISPEICA. Un circuito en donde los diputados, en su gran mayoría, son de hace años atrás. Ahí está Pancho Alemán, que tiene toda una vida. Ahí está Raúl Pineda, que creo que tiene tres periodos. Ahí está Dalia Bernal, que creo que tiene tres periodos. Ahí está Zulay Rodríguez, que tiene dos periodos. En fin, Leandro Ávila, tres periodos. ¿Qué ha Héctor Carrasquilla, que tiene no sé cuántos años de ser político? ¿San Miguelito realmente ha cambiado? ¿Usted cree que si no hubiese cambiado para bien, hubiese reelegido a las autoridades, al alcalde, al representante o a algunos otros diputados? San Miguelito ha cambiado mucho. San Miguelito es un distrito que en su momento fue un distrito especial, que hace muchos años no tenía agua, que hoy tiene agua en gran parte. Nos falta un 10-15% de la población que todavía tiene problemas de agua, que tenemos un gran problema con la recolección de basura y que pronto esta compañía de Revisa Luz se va a ir de San Miguelito porque no cumple. Tenemos un circuito electoral que se ha cambiado, que en los próximos meses va a abrir una gran universidad, que es la Universidad de San Miguelito, un circuito de San Miguelito que en los próximos meses va a tener un gran policentro de salud en Veranillo, que tenía 40 años, que no se construía un solo centro de salud. San Miguelito en los próximos meses se le va a entregar 400 unidades de vivienda a la gente de San Miguelito, que no se construía una vivienda hace 40 años en el distrito de San Miguelito. San Miguelito tiene un complejo deportivo en los Andes que no se construía hace más de 30 años. San Miguelito acaba de inaugurar el nuevo estadio 28 de diciembre que no se construía hace 28 años. San Miguelito tiene muchas cosas buenas. San Miguelito está lleno de gente buena, gente que quiere trabajar, gente que quiere echar hacia adelante, gente capaz, gente sana. Aparte de todo lo que puede salir en la gráfica roja, está lleno de gente profesional. ¿Y esto es gracias a los diputados, señor Pineda? Esa es gracias a la gestión de muchas partes de los diputados, muchas partes de los gobiernos que han pasado y que se han gestionado obras para San Miguelito. ¿Y usted está claro en cuál es la función real del diputado? La función del diputado, aparte de hacer ley, también es verdad por la comunidad. Está escrito en la Constitución y nosotros lo estamos haciendo y gestionamos sobre ello. A través de leyes, ¿cierto? Sí, y a través de proyectos de leyes y a través de proyectos para las comunidades. Y nos llevamos a las comunidades y nos vamos a donde los presidentes, no a todos los presidentes, y le hablamos de los problemas que tiene San Miguelito y le presentamos proyectos para que ellos puedan realizarlo. Eso lo hacemos. Hablamos de San Miguelito, diputado, pero la otra parte de mi pregunta, ¿por qué reelegir a Raúl Pineda? Si pudiéramos hablar del desempeño que ha tenido en todos estos periodos, ¿qué podría decirme en este momento? Raúl Pineda es un diputado que está cerca a la gente, un diputado que presenta leyes, que ha presentado leyes. Se lo voy a enviar con correo a las leyes que hemos presentado. Fui el diputado que peleó con mi propio gobierno para que el gobierno aceptara la moratoria de servicios de lujo, agua y teléfono. Fuimos nosotros, fui yo el que presenté esa ley, fuimos nosotros el que presentamos la ley que reconoce hasta 2 mil dólares en gastos escolares y un montón de sin número de leyes más que presentamos. ¿Por qué reelegir al diputado? Bueno, pregúntale a la gente de San Miguelito quién está cerca de San Miguelito, quién atiende, quién nos escucha todos los días, quiénes tienen la capacidad de ir a un lugar donde puedan hablar con el diputado. Aparte de presentar la ley, aparte de ir al pleno, aparte de pelear por proyectos de San Miguelito, por leyes de San Miguelito, somos un diputado a puerta abierta que escuchamos a nuestra gente y la atendemos. Diputado, hablando de otro tema en materia política, si en sus manos estuviera, darle el salvoconducto a Ricardo Martinelli, ¿lo haría? Permiso. Me voy a despedir a mis hijos que van a la escuela. En mis manos no está dar el salvoconducto. Yo creo que el presidente Ricardo Martinelli debería enfrentar esta situación. No está en mis manos, no es mi posibilidad. No me he puesto a analizar si se lo debo dar o no se lo debo dar. Yo creo que no sé cuáles son los requisitos para dar un salvoconducto. No entiendo bien el tema del asilo. No lo he visto. Pero si yo tuviera que enfrentar la justicia, yo a Raúl Pineda la enfrento aquí en Panamá. Y ante las autoridades. ¿Usted cree que él debe entregarse a las autoridades panameñas? Si hubiese sido Raúl Pineda, lo hace. Yo no sé el presidente Ricardo Martinelli qué motivo tiene, pero si es Raúl Pineda, yo salgo y enfrento a la justicia por mi familia y por mí. Hacíamos un análisis con Danilo Toro de los escenarios de transferencia de voto que ha tenido el señor Ricardo Martinelli en cuatro momentos. Cuando José Domingo Arias, cuando Rómulo Rux en la campaña pasada, cuando las elecciones internas del Partido Cambio Democrático, donde Rómulo obtiene la presidencia del colectivo y el caso de Yanivel Ábrego en las primarias contra Rómulo Rux. Y en los cuatro ha perdido la corriente de Ricardo Martinelli Berrocal. ¿Usted cree que hoy eso puede variar en el caso de José Raúl Molino? Bueno, fíjate que en las tres anteriores yo soy del criterio y lo he dicho, que el presidente ni nadie puede transferir los votos. Yo no puedo transferir mis votos a nadie por herencias que cada uno tiene que buscarse los votos porque la población es sabia. La población sabe cómo votar. Pero si tú me preguntas el escenario de hoy, una elección totalmente diferente, nunca la había visto. No lo digo yo, yo creo que todos los candidatos saben que quien hoy se mantiene el número uno en la encuesta es José Raúl Molino. Yo no sé si va a captar los votos de Ricardo Martinelli o no lo va a captar. Pero cuando tú miras cuál es la intención de voto, el PRD tiene la segunda intención de voto y muy pegado vienen los otros tres candidatos atrás. Yo lo que creo es que ninguno de los otros tres candidatos, ni Lombana, ni el señor Rómulo, ni el señor Martín, han podido conquistar uno, en el tema de Martín, los votos del PRD. En el tema de Rómulo no ha podido conquistar los votos de Ricardo Martinelli ni los votos independientes. Y en el caso del señor Lombana, ninguna de las anteriores. O sea, aquí no hay una polarización de ninguno de estos tres candidatos y lo que, a sorpresa mía, yo no pensaba que el señor José Raúl Molino se iba a mantener o iba a tener una gran, por lo menos hoy, todavía faltan 58 días o 59 días para las elecciones, una intención de voto alto. Y si tú me preguntas a mí, yo vi encuestas hace cuatro días, no una. Yo veo mediciones, yo veo trequis. José Molino tiene una intención de voto alto. Se ha ido por el Partido Revolucionario Democrático, por Gaby. La gente se ríe, pero al final el PRD es un partido estructurado, disciplinado, ha perdido votos. Sí, ha perdido votos. Ha perdido votos, sobre todo con el candidato Martín. Un sector del partido se fue con él, pero el gran fuerte del partido, la organización del partido, el 80 o el 90% del partido va a votar PRD. Y eso no lo puedes dejar de tomar en cuenta. La movilización que nosotros tenemos, la capacidad de hacer de los PRD y los simpatizantes de PRD va a ser giganteca. Si usted sale a la calle hoy, los candidatos que están en la calle son los del PRD. En gran manera, eso va a calar el día de las elecciones. No sé qué tienen que hacer los candidatos que están abajo. Yo creo que todos tienen grandes fortalezas, pero casi todos tienen grandes debilidades. ¿Y cuáles son sus debilidades? Ni siquiera han podido llenar a la corporación electoral. Ni siquiera han podido llenar a su jurado de mesa. Ni siquiera han podido tener candidatos en 850 con regimiento del país. Y eso en las elecciones no merma. ¿Usted va polarizando a José Raúl Molino y José Gabriel Carrizo? Yo veo a ellos dos polarizándose. Y por un tema sencillo, la mina le pegó durísimo a todos los candidatos. Pero al que más le pegó, a los que más le pegó fue a ellos, que eran los que estaban arriba. O sea, si nosotros estábamos aquí, nosotros pudimos ir aquí, pero ellos estaban acá arriba y tuvieron que bajar aquí. Entonces, bajar, subir de ese bajón en política, con mi poca experiencia, tengo tres elecciones, he ganado las tres primarias, a Miguelito como el más votado. En las primarias, en las generales, he salido por cruciente. Las elecciones son numéricas. Las elecciones son una ecuación arismética, producto de la simpatía, de propuestas, pero sobre todo las elecciones se darán el día de, con organización, con movilización, con segmentación, con la información de dónde está el voto y a qué hora va a salir a votar, para ir a buscarlo. Quien vaya a buscar el voto eficientemente, a la hora adecuada, del simpatizante, que ha dicho que puede o no votar por alguien, va a ser la diferencia. Lo escuché decir que con un millón de dólares, usted sacaría dos candidatos a diputados, dos diputados en San Miguelito, la vez pasada. ¿Cuesta medio millón de dólares ser diputado en San Miguelito? Eso fue un decir, en una conversación con Juan Diego, y hablábamos de los recursos que se tiene para San Miguelito, definitivamente para salir hay que tener recursos. Solamente la movilización de ese día, cuesta muchísimo dinero en transporte, comunicación, alimentación, bebida. Eso cuesta, y hay un presupuesto, que el de los otros es de 300 mil dólares, y que de verdad se queda corto, pero hay que ser ingenioso, hay que, cada dólar, tenemos que sacar el mayor provecho, en reconvertirlo en un resultado positivo. 300 mil y se queda corto, y el salario de un diputado, sin descontarle nada, durante cinco años, está por los 420 mil dólares aproximadamente. Ese tope lo puso el Tribunal Electoral, no lo puse yo, lo puso el Tribunal Electoral, lo puso en la mesa de elecciones que pasan todos los años, cuando tú tienes un circuito electoral, con 290 mil, tú no lo puedes comparar con un circuito electoral, de 30 mil o 40 mil electores en el interior, es totalmente diferente. O sea que ser diputado, no es rentable. Si el dinero sale, totalmente de tu dinero, depende cómo lo haces, y para qué lo haces. Si tú das algo, para traer algo en contra, entonces no es, no es, no es rentable. Cuando tú inviertes, 150 mil o 200 mil dólares, para ser diputado, esperando que vas a traer ese dinero, en un tema, en un ejercicio de investimiento comercial, definitivamente que no lo es. Pero lo que lo hacemos, por claro espíritu social, para nosotros nos sigue siendo. No lo hago por dinero. O sea, usted puede vivir sin el salario de diputado, tranquilamente. Yo vivo sin el salario, gracias a Dios, de la política. Álvaro, tú conoces parte de mi vida, conoces parte de los pequeños, de los pequeños negocios que tengo, no de ahora que soy diputado, lo tengo desde hace mucho tiempo, antes de ser diputado. Yo creo que tú conoces, sobre esto manejamos, creamos más de 360 plazas de empleo, familias que viven de mis empresas, antes de ser diputado. Antes de ser diputado. Usted forma parte del órgano o uno de los órganos más cuestionados por los panameños, la Asamblea Nacional. ¿Qué cambios usted haría de volver a reelegirse como diputado en la misma? ¿Qué propondría para ajustar, por ejemplo, reglamento interno, entre otras cosas? Y si usted considera que necesitamos una nueva constitución, ¿impulsaría usted, apoyaría esta intención? Te voy a contestar con lo último, yo creo que sí se necesita una nueva constitución, pero una constitución de verdad justa, no una constitución excluyente, no una constitución de que, bueno, no me gustan los diputados, entonces hay que sacarlos a todos, porque no me gusta cómo piensa Raúl, no me gusta que Raúl es sin filtro. Yo aquí, Álvaro, tú me preguntaste, hace cinco años recuerdo que si yo iba a seguir repartiendo bicicletas antes de la elección. Tú me preguntaste que si yo iba a seguir dando bolsas de comida, jamones, y yo te dije que sí lo iba a seguir haciendo y lo hago con mis recursos, con mi fundación. Yo creo que la asamblea sí debe de cambiar, pero más que el discurso ese de cambiar el reglamento interno, yo creo que tenemos que cambiar todo, tenemos que cambiar la forma, tenemos que utilizar bien toda esta prerrogativa que tenemos, yo creo que hemos madurado a través del tiempo, usar ese micrófono para ofender en la asamblea, ese micrófono para dañar, ese micrófono para mentir, yo creo que esas son parte de las cosas que no deben de pasar, yo creo que a desaltar la asamblea es mucho más que cambiar el reglamento interno, yo creo que tenemos que cambiar cada uno de los que vamos a la asamblea, y a veces hasta con la razón hay que tener respeto. Muy bien, bueno, gracias a diputado Raúl Pineda por atendernos en el día de hoy, hemos dado la oportunidad al diputado Pineda de platicar de diversos temas de interés nacional, esto va a quedar en nuestro canal de YouTube, en Twitter, también en todas nuestras plataformas de redes sociales, que tenga excelente día, buenos días. Gracias. Solamente para despedirme, Álvaro Algo, yo quiero agradecerte a ti y a la panelista que me invitaron a este programa en el día de hoy, yo he tenido diferencias de forma de pensar contigo muy fuertes, pero siempre te he respetado y tú siempre me has respetado, y yo creo que eso es lo importante, que Panamá necesita no solamente la asamblea, el respeto que podamos tener aunque pensemos diferente, correcto, aunque pensemos diferente, tenemos que tener la tolerancia de respetarnos, respetar nuestras ideas, podemos golpear nuestras ideas, lo que no podemos golpear es a la persona, dice el presidente Uribe en Colombia, duro con el argumento, suave con la persona, yo me quedo con esa reflexión, ojalá que se den unas buenas elecciones, unas elecciones de propuestas, sin ataques, sin dañar, yo nunca he dañado a nadie, nunca le he pegado a la imagen de nadie, siempre he pegado a los argumentos, gracias por invitarme. Gracias, don Raúl Pineda.